¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, era algo que era inimaginable en un principio y, bueno, al tener esta noticia tan positiva yo creo que nos hace mucho bien el tener ese calor de la afición y, bueno, sobre todo intentaremos hacerlo lo mejor posible para que todos nos llevemos una alegría. ¿12 semanas de pretemporadas se ha hecho algo largo? Sí, ha sido bastante largo, ¿no? Vienes acostumbrado a hacer mes y medio de pretemporada aproximadamente, no suele llegar y al final se ha hecho esperar, se ha hecho un poco pesado, ¿no? Pero yo creo que también hay que ver la parte positiva y la negativa, ¿no? Bueno, nosotras en este caso que hemos podido entrenar desde el minuto uno al completo, con el equipo al completo y, jolín, otros clubes no lo han tenido tan fácil, ¿no? Han tenido que ir progresivamente, poquito a poco y, bueno, se agradece muchísimo que puedas entrenar aunque sean dos, tres, cuatro meses lo que hubiera sido, ¿no? Pero haber podido entrenar ha sido de gran ayuda, ¿no? Porque el confinamiento, la verdad que ha sido complicado. ¿Un EF Logroño que se ha reforzado y que sigue contigo de Buque Inseña? Sí, bueno, yo intentaré hacer este año mejorar números con respecto al año pasado, pero seguiré trabajando duro para estar lo mejor posible, para ayudar a mis compañeras principalmente y, bueno, pues si luego salen bien las cosas, salen bien para todos. ¿Cómo llegamos ante un levante potente siempre en la parte alta de la clasificación estos últimos años? Bueno, sabemos que el rival es potente, ¿no? Un rival que es muy completo, ¿no? Tiene en todas las líneas, para mi gusto, es un rival muy completo, en resumen, ¿no? El equipo llega con ganas, con motivación. Este año creo que el club ha hecho un sobreesfuerzo bastante importante con jugadoras de muchísima calidad y entre lo que teníamos el año pasado más lo que van a aportar ellas este año, pues yo creo que tenemos mucho potencial, ¿no? Solo podemos ir en modo ascendente, como digo yo. La pretemporada sirve para pulir ciertos detalles, para mejorar lo que no está bien y yo creo que este primer partido es una primera toma de contacto, ¿no? Un partido oficial de este nivel, además, con este rival, que nos va a poner a prueba para ver qué va a pasar el resto de la temporada. Javier, te hemos conocido en otras facetas, pues de jovencita, iniciando en este mundo de fútbol femenino, experiencia en el extranjero, en una multitud de equipos internacionalmente también. Ahora ya, vamos a decir, en esa cierta veteranía, aunque se te sigue viendo en plenitud y totalmente joven de aspecto y en juego, ¿te has marcado tú algún reto personal este año? ¿Qué quiere conseguir Javier en esta 2020-2021? Yo para mí siempre es mejorar números, ¿no? Pues si el año pasado hice 12 goles y este año intentaré superar esos 12 goles, pero sobre todo yo me quedo contenta y satisfecha cuando hago un buen trabajo para el grupo en general, no solo para mí, ¿no? Está claro que al final para una misma tienes que tener unos objetivos marcados y fijados para poder tener esa motivación que te haga trabajar día a día, pero para mí me quedaría contenta si primero conseguimos en la tabla quedar más arriba de lo que quedamos el año pasado y luego personalmente mejorando números. Y ya por último, cuando ya por marzo se terminó la temporada, nos encerraron en casa, todo el tema este del COVID, prometimos a todo el mundo que volveríamos más fuertes y es lo que vamos a hacer. Sí, lo tenemos clarísimo. Ya te digo que al final la pretemporada tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que tienes mucho más margen de mejora porque puedes trabajar esos errores que a lo mejor tenías antes para pulirlos mejor y que luego en el campo lo puedas trasladar. Entonces yo creo que, bueno, yo tengo muchísimas ganas personalmente de que llegue este partido. Se ha hecho, de verdad que la espera ha sido la gente que a lo mejor no lo vive, no lo puedes saber, porque hay que vivirlo en tus propias carnes, pero está la gente igual que yo, con muchísimas ganas de que llegue ya el sábado.